Cárcel de Villabona, Asturias. 1.400 internos y casi 1.000 en programas de reinserción. Pero cuando uno atraviesa sus puertas, cruza la sala de viejos locutorios, asciende por sus interminables pasillos y se planta ante la puerta del módulo 10 de mujeres, no las tiene todas consigo. Pero de repente te encuentras con Estela, asturiana, 34 años, economista, y con una condena de 4 años por un delito de estafa. Sí, porque en la calle intentaba dar siempre una imagen que no era la real. Me movía en un estatus social en el que yo creía que era el mío y que era donde debía estar, pero bueno, no me imaginé nunca verme en prisión porque pensé que eso solo correspondía a otros estatus sociales. Juan es de Burgos, 46 años, está en la cárcel por robar, era empresario. Yo tenía una vida anterior antes de entrar en la cárcel, era muy ciudadano, completamente normal. Con mis empresas, con mi familia, con mis amigos, se interpuso en mi caso la cocaína en el año 1990 y tantos, y entró en mi vida la cocaína y traspasé la línea del bien hacia el mal. Juan está en un módulo de respeto pero viene de una UTE, una unidad terapéutica educacional, un micromundo formado por 450 internos ex-drogadictos como César. Lleva 10 años ya en la cárcel. Curado no, no, imposible, imposible. No sale curado y es más, no se cura nunca. Es una enfermedad crónica. Es crónica, es crónica. Por eso tienes que llevar un control sobre ella muy estricto. Tienes que tener mucho cuidado una vez que sales. Tres perfiles diferentes, con tres vidas diferentes, con distintas condenas y en la cárcel por diferentes motivos. Aunque coinciden en algo, no tienen amigos dentro. Es una pregunta complicada porque en la cárcel no hay amigos. Tienes compañeros, camaradas, como yo les llamo, compañeros de batalla, pero amistad a amistad es complicado porque todos nos movemos por intereses propios y tener amistades aquí es complicado. No llegas a confiar nunca en la gente al 100%. Lo mismo que en la calle los amigos se cuentan con los dedos de una mano y muchas veces ni les hay. Empera siempre, entre comillas, el interés. Existe el compañerismo, pero no la amistad. Siempre está esa pequeña desconfianza. Es posible confiar en cierta gente. En cierta gente. Yo ya te digo, hay gente que no confío en ellos para nada. Los presos no tienen amigos y los funcionarios son guardianes, terapeutas o compañeros de los internos. No se puede caer en una excesiva familiaridad con los internos, pero a la vez hay que estar ahí, cercanos a ellos, porque nuestra misión precisamente es esa, ayudarles a que el día de mañana, por lo menos dotarles de los instrumentos necesarios para que el día de mañana salgan a la calle y puedan llevar una vida sin delito, que es lo que pretendemos. ¿Y es posible reinsertarse? ¿Cómo se enfrenta a los condenados a lo que hay fuera de estos muros? He estudiado, he estudiado económicas, aunque de eso no creo que voy a poder volver a trabajar, porque mi delito va por ahí. Entonces, bueno, cuando me vea con los dos pies en la calle, me plantearé, digo, hacia aquí o hacia allí, o me lo plantearé. Desde luego trabajar. Actualmente me encuentro muy recuperado, no tengo ganas de consumir, ni quiero consumir, ni consumo. No puedo decir, de esta agua no deberé, no quiero. Yo creo estar segurísimo de que no voy a consumir. Y me encuentro, pues, ilusionado, ya te he dicho antes. Tengo dos hijos maravillosos que me están esperando y es ilusionado. A Estela le quedan dos años, a Juan cuatro y a César menos de un año. ¿Están preparados para reinsertarse? ¿Y la sociedad está preparada para aceptarles? A Estela le quedan dos años.